En la Comisión Argentina tenemos un invitado muy especial, Eduardo Balin-Bennet, desde Tegucigalpa. Eduardo, bueno, muchas gracias por esta charla y buenas tardes. Bueno, buenas tardes y un placer saludarlos y atento a todo lo que ocurre en el fútbol porque se mueve a nivel mundial hoy y hay que tratar de ver todo lo que se puede para ver qué se puede aprender y qué se puede integrar a cada uno de nuestros países. ¿Qué imaginas del partido de hoy? ¿Cómo es el duelo entre Argentina y Honduras? Partido difícil para nosotros, accesible para ustedes, en el sentido de que hay que ver la disposición táctica que va a poner el profesor Diego Vázquez para poder desarrollar una selección que se viene recuperando, que viene saliendo de una crisis futbolística que ha sido larga, la más larga en la historia y creo que el enfrentarse a este rival, como lo es la selección argentina, puede generar confianza a través de ver cómo reacciona, cómo es el juego, cómo es la obediencia táctica de cada uno de los jugadores a la idea que el profe ponga. ¿De lo que viste, qué te parece la selección argentina, la nuestra? Lo de Argentina, está la figura siempre, siempre ha tenido una figura relevante, una figura que marca la diferencia, su momento fue Diego, hoy está Leo Messi y bueno, esos son los que marcan la pauta de cuál es el ritmo a tocar y cuál es el sompe que se va a bailar, entonces, me parece que Argentina destaca siempre ese fútbol y que lo importante es que hoy por hoy se ha visto una Argentina jugando bien sin la presencia de Leo Messi, o sea que no hay una Messi dependiente. Bueno, veo que estás atento a todo lo que pasa, como dice, a este Messi, tal vez no tan goleador como en otro tiempo, pero sí muy activo. Es que, vaya, Messi está en la etapa de que se sabe que por el físico te va mermando, eso tengámoslo claro. Entonces, está en la etapa de asistir, o sea, se mueve, para, se quita un hombre de encima, ya desequilibra y tiene la posibilidad de asistir o habilitar a alguno de sus compañeros y creo que eso más bien lo hace un jugador más difícil por la precisión que tiene y la capacidad que tiene de desequilibrar con facilidad y sobre todo de la técnica para poder ver los espacios, para poder dar ese pase difícil, que parece difícil para los normales, pero para caídos es algo sencillo y práctico. Eduardo, no es para nada normal tampoco haber enfrentado a Diego, ¿no? Y vos enfrentaste a Diego en San Lorenzo Boca, si no me equivoco, y hasta discutiste con Diego, ¿qué pasó? No, 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 sí con Argentino, pero sí lo de, lo de, por eso te digo, vaya, anécdota que me quedó claro, partido Argentinos, Argentinos Boca, estaba Diego de espalda y yo dije, no, lo voy a dejar que gire y dio la pelota sin ver, o sea, de espalda la dio sin ver y creo que fue una jugada de, del Kili y papagol, dije, ah, no lo, o sea, después dije, o sea, para que veas que el pensamiento vino en ese momento y ellos están un par de relajos, de escalones arriba aquí, ¿no? Bueno, es un lindo recuerdo haber enfrentado a Diego, ¿no? Correcto, correcto, pero por eso te digo, entonces creo que pasa por saber, por ver hoy, hoy lo de Honduras ante Argentina es la idea táctica que el profesor Diego pretenda, de cómo va a ver el equipo, de cómo va el equipo a actuar en base a lo que tiene al frente, porque vamos a enfrentar una selección a Argentina que viene invista, que viene haciendo las cosas bien, tenemos posibilidades de llegar a ganar, sí, el profesor Diego Vázquez tiene una peculiaridad, que ante partidos de selección es importante, ha tenido la posibilidad de jugar o participar o dirigir, y las cosas le han salido bien, ya jugó ante River, le sacó un, perdió, pero de manera bien o en un empate. Bueno, le ganó a Canadá, si no me equivoco, ¿no? Le ganó, sí, pero el triunfo a Canadá viene después de una plaga de casi dos años de no ganar un partido en eliminatoria y nada, o sea, veníamos de una catástrofe muy larga, entonces, hoy por hoy lo de Honduras es de pararse bien tácticamente, para mí, mi manera de verlo, para que el profesor vea cómo se para tácticamente la obediencia de los jugadores a la idea táctica que pretenda, debido a la exigencia que va a haber, porque Argentina es un ida y vuelta, entonces, vamos a ver cómo se maneja eso. Eduardo, ¿cómo llega un hondureño a la Argentina? Y me cuentan que hay una historia linda cuando vos llegaste a Ezeiza, o particular, por decirlo de alguna manera. Sí, la historia linda es que cuando sos, como dicen, cuando has tenido calle, es que llegué al aeropuerto de Ezeiza, no había nadie para ir a Ezeiza y tuve que agarrar un taxi, y el taxi es el más caro que he pagado en todo el mundo, 100 dólares me costó de taxi, entonces, y me llevó de que conste de Ezeiza a el club atlético, de la sede de San Lorenzo. Sí, en el Bajo Prado. Después que fue más allá, y me sacó 100 dólares, y en el momento se lo di porque no sabía qué carajo hacer. Pero es una de las lindas anécdotas que se quedan porque es una cuestión de decisión y una cuestión de disposición para decir, hey, estás con la capacidad de venir a competir, y estás con las ganas de hacerlo, y no querés venir a pasear, y creo que eso también marcó parte de mi vida. Bueno, dejaste un lindo recuerdo en San Lorenzo. ¿Tenés la posibilidad de seguirlo desde allá? Sí, sí, vi hace poco el triunfo que le hizo River, y sigo la Liga Argentina, veo cada una de las fechas de acorde, como se me permita ver, porque algunos partidos los pasan, otros no, y entonces, pero sí sigo la Liga Argentina, y veo lo competitiva que está, pero no de alto nivel futbolístico como en otro momento. Claro, claro, sí, seguramente, muy disputada, pero ha bajado un poquito el nivel. Bueno, ¿te diste el gusto también, si no me equivoco, de hacerle goles a Boca y a River? Sí, pude, gracias a Dios, darme ese gustito de hacerle goles a los más grandes de la Argentina. Se brinda la posibilidad, y uno como delantero trata de hacerlo, pero lo importante, como dicen siempre, son los títulos, ¿viste? Lo que, las cosas individuales, hay veces se olviden cuando uno dice, ¿qué ganamos? ¿qué obtuvimos? Y creo que eso también es algo que me marcó, y me tiene satisfecho a gusto de saber de que pude ganar, de que pude ascender, de que por A o B con Quilmes me pasó una anécdota, que sacaron seis puntos por una pelea delinchada, y ahí no pudimos ascender, y un colega periodista tuyo me dijo, ¿cómo te digo? Me acuerdo bien la frase, porque yo dije que íbamos a ascender, y cuando me dice, ¿qué se siente el que prometiste que ibas a ascender y no lo pudiste hacer? Entonces, mi explicación por los benditos seis puntos, dice que yo no sabía nada, que nos iban a quitar los seis puntos, que era lo que nos impedía ascender directamente a Primera División con Quilmes. Pero creo que el fútbol argentino hoy está pasando por una etapa importante, falta que ese paso se dé, ya se está logrando a nivel de selección, a través de no ser a Messi dependientes, es lo que se refiere al juego, y creo que eso también va dando falta de que se aspira a mejorar. A ver, yo no lo sé, creo que incluso somos contemporáneos o por ahí, y además sigo particularmente por razones que ya te imaginarás la campaña de San Lorenzo, pero no sé por qué te dicen bala, ¿eso es dónde surgió? ¿Acá o venían en el avión? No, los tíos venían de acá de mi país, de Honduras. ¿Por una bala, por la velocidad? Exacto, mi hermano andó a un disparo en el corazón que ya se transformó en hueso. Oh, mira vos. O sea, tiene la bala al lado del corazón y en aquel momento hacerle la operación era riesgo de que se podía ir y aquí no teníamos esa posibilidad. Y después por eso me decían balí y balí también porque soy poera en aquel momento, algo rápido, y eso me empobrecía para sacar mi frente. Bueno, atrás tuyo, sobre tu izquierda, tenés una foto de San Lorenzo, creo que está Passet, no sé si está Ruggeri. Sí, es Passet, es Ruggeri, Pablo Silas y un chico que se me escapa el nombre. En la otra pues está la foto de Argentino Junior con mi hijo y en la de arriba la selección nacional y el lado derecho pues relajo de medallos que ahí está. Escúchame, en la ronda, amigos, además de decir que enfrentaste a Maradona, puedes decir que jugaste con un mundialista de Brasil y un campeón del mundo de Argentina. Por supuesto, puedo decir que tuve la posibilidad de disfrutar a un Pablo Silas y a un Roscaro y en ese momento fueron representativos a nivel mundial. Claro, ni me quiero imaginar las chipas que salían con Oscar en los entrenamientos. No, no, porque siempre se ponía zapato de seis, solo de seis pedía y clic, clic. Era, pero no, 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 siempre la experiencia, el ser cientista como lo fue Oscar Ruggeri y por supuesto, pues lo de Silas, la clase, el talento, la calidad de jugador que fue y lo que brindó también para este San Lorenzo que la verdad que salió campeón y disfrutó de mucho. Sin lugar a dudas. Ni me quiero imaginar esas sobremesas con amigos hablando de todos estos temas, ¿no? Y también parece paradójico, pero en el recuerdo que era el campeonato, los goles y también aquella charla de discusión con Diego, porque viste que Diego era calentón, era, 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 saltaba, ¿no? Sigo, sigo, sigo colegas, periodistas argentinos y siempre observo las frases y los, las expresiones y el tema era darnos cuenta de que Diego era parte de nosotros en ese ambiente de fútbol porque lo disfrutábamos, creo que todos disfrutábamos cada una de las situaciones que vivió y aún hoy hasta lo viejo de él, imagínate, la ropa, sigue diciendo y sigue marcando y sigue generando historia. Y entonces creo que tuvimos la posibilidad de disfrutarlo. No va a haber esta posibilidad de disfrutar, creo, porque tuvimos, los que tuvimos la posibilidad de ver a Maradona y ver a Messi y ver a Pelé, lo vamos a disfrutar y creo que eso no va a ser fácil y que lo puedan contar a alguien más. Sin lugar a dudas. De Argentina, imagino que habrá quedado el recuerdo de, bueno, por supuesto, el campeonato, haber enfrentado a Diego, haber compartido plantel con figuras de primer nivel. Cuando llegaste especialmente, te llamaba la... He escopiado en muchos lugares del mundo, ¿te llamaba la atención la hinchada, la gente, los cánticos? Sí, 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 me llamaba la atención eso muchísimo, pero sobre todo por... ¿Vos te acordás que te cantaban? Me acabo de acordar. Está fresquecito acá. A ver, ¿te animás a cantarla vos o la canto yo? No, vaya, uno fue, ya lo veis, ya lo ves el hermano de Pelé, que es con S&P. En San Lorenzo. Más o menos, ¿no? Con S&P en San Lorenzo, sí. Negro, 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 no sé, creo, pero eso vaya... Que el aficionado... ¿Alguna de la hinchada, te acordás? ¿Alguna de la hinchada que cantaban? Es que depende, depende, depende. Está la típica, estaba escuchando, viendo a River San Lorenzo el fin de semana que le decía, nos vamos, que tenemos que ganar la titula. Claro, 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 claro. Pero lo importante de esto es que el hincha siempre está para apoyar y creo que ese cántico que se aprenda de manera positiva para generarle al jugador una reacción en el campo de juego es algo excelente y motivacional para que también el estadio se pueda disfrutar. Porque, vaya, estaba observando que San Lorenzo no es que está puntero, pero la forma en la que lo recibieron el día del partido contra River fue impresionante. O sea, Algarabía, cómo estaba el estadio lleno, o sea, la gente fue impresionante y eso pues también da pauta del aficionado de San Lorenzo, cuán fiel es a la institución azulgrana y que espera mucho de ellos. Bueno, te tocó tener como técnico también a un personaje de nuestro fútbol muy exitoso. ¿Qué recuerdos te dejó el bambino, no? El bambino Beira. El personaje. Hace unos días me estaba acordando de una frase cuando me dijo, Eduardo, ¿usted cree en las cábalas? Le digo, no, profe, yo creo en el esfuerzo, la dedicación. Y me dice, yo sí, me dice. ¿Te mandaba a hacer algo? No, espérate. Me dice, yo sí. Esto le digo, ¿cómo así? Entonces, viene el gallego, me acuerdo, viene un gallego, y me dice, sí, va, hay que seguir en la cábala. Entonces, en la cábala, si vos no estabas en el equipo que ganó, quiere decir que a fin de semana estabas cortado. Bueno, claro. Estabas buena, no podías entrar, aunque pudieras haber. Entonces, me estaba recordando así unos días de esa anécdota, de esa vivencia. Claro. Y dije, guau, mira vos, lo que es el ser humano que, cómo cambia la situación por una manera de pensar, y lo sin gracia, más que el aspecto futbolístico, de compromiso, de entrega, de decisión. Pero eran cosas que me tocó vivirla y ir aprendiendo con ellas y pasarla bien, porque te voy a decir que eran cosas que las fui aprendiendo y las aprendí, y me tocó vivirla seguir el camino. Bueno, imagino que muchos recuerdos te quedan de ese campeonato. San Lorenzo hacía mucho que no salía campeón. Lo que era la movilización de los hinchas de San Lorenzo. Eso, que además, digamos, estuvo a nada de quedar en el segundo. Exactamente, pero todas las vivencias, todos los chistes esos, o todos los turgen y queda más pautado por el tema de haber logrado el título, ganarlo en Rosario y de la forma en la cual se hizo y las dificultades que habían y la pasión que había por el deseo de obtener ese título tan deseado que ya teníamos mucho tiempo de sequía. Y sobre todo, también creo yo, lo máximo era por el nivel de jugadores que teníamos. Teníamos un planterazo, Rugger y Pablo Sila. Estás hablando de que tenías la mejor versión de Javier Neto, como un cerrar, tenías, por los costados podríamos decir que tenías al Pampa Viallo también en su apogeo, el gasego que estaba ahí también en sus limitaciones, pero estaba ahí siempre aportándole al equipo. O sea, era un San Lorenzo con muchas alternativas, con muchas variantes. Llegó el perro al Varelo, inclusive en ese momento ahí. O sea, había un plantel, había un buen grupo de jugadores, el conde Fernando Galeto. ¡Claro! ¡Cuánta elegancia! Un hombre de mucha clase. Voy a dar un nombre, que ahí parece que es el Yaya Rossi, que pasó rápido. Sí, 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 era jovencito, ¿no? Era jovencito, que en aquel momento le decían, bueno, el conquistador de Toulouse, Francia, el Yaya Rossi. Pero era un monstruo, era el avivín técnicamente dotado. Entonces teníamos un plantel bastante variado y que el bandino pues tenía la posibilidad de elegir qué hacer y cómo hacer. Y bueno, gracias a Dios se dio esa posibilidad de poder obtener el título y que las cosas no salieran bien. ¿Quedaste hincha del ciclón? ¿Están ahí el corazoncito? No soy decir que soy hincha, hasta que en mi país me pasa. A veces digo que soy hincha, a veces digo que no soy hincha. De las anécdotas que me puedan guardar de San Lorenzo más, te voy a decir una, fue el finado, Alejandro de Renuncio. Ajá. Jugaba San Lorenzo Boca en la bombonera. Entrábamos al campo y viste cuando salí por el túnel de la bombonera, en la malla de la hinchada, atrás. Sí, 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 nada, al lado. Al lado. Entonces salgo, veo para atrás, ¿quién está gritando? Alejandro de Renuncio. Estaba jugando en San Lorenzo. Y estaba gritando, ¡Ale, bobo! Y le digo, o yo estoy loco, o ese no es de Renuncio. Sí. De Renuncio. Estaba ahí gritando, ¡Ale, bobo! Entonces el bambino le digo, ¡Profe, mire quién está ahí! Es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Fantástico. Fue algo fantástico. Y cada uno de chiquito tiene una simpatía, ¿no? Sí, por supuesto. A veces uno se olvida porque es profesional. Exacto, de acuerdo. Pero yo no lo esperaba ver. Claro, claro, te sorprendió, no te lo esperabas, no. Me sorprendió, me lo esperaba. A Rey, digo, ¡Este está loco! Dije, pero ¿cómo? Y con todo lo supimos respetar, porque con nosotros daba todo siempre también en cada oportunidad, en cada entretenimiento, en cada momento. Claro, claro. Pero ese momento fue algo que me sorprendió porque no esperaba que aconteciera de esa manera. Te fue muy bien en San Lorenzo, pero sos el goleador histórico, el goleador extranjero histórico de Argentinos. El dato que imagino que tenés. Sí, soy el goleador, pero la paternal, paternal, sufrimos en la paternal. Éramos, éramos, creo que nos tocó vivir una racha negativa en el aspecto económico del equipo y el equipo vendía, 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 pero para, 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 para tapar agujeros. Y sí, tuve también un muy buen grupo de jugadores, como tú me decías, por eso lo del Polo Quintero, que es un duque, un caballero, pero me gustó mucho la vivencia porque era, me enseñaron también en parte por un plantel joven y jugadores de mucha historia que había ahí que marcaron la historia como ese Sebastián Pena, Federico Insúa, que después fueron creciendo, desarrollándose. Entonces, creo que tuve una posibilidad de disfrutar distintas situaciones de competencia en la cual no te voy a negar que la disfruté ambas porque tuve con un amigo, tuve un amigo hincha de artistas, Miguel Corral. Cuando nos fuimos al descenso, me sabía, porque me iba a buscar siempre con el auto y me acompañaba porque mi chenero nos fuimos al descenso y lo vi llorar. Sí, sí. Lo vi llorar y lo vi, lo vi. Entonces, le digo, relájate que el próximo año venimos de vuelta. En serio, negro, sí, vamos a venir de vuelta y gracias a Dios con su servidor y como el profesor Chiche Sosa como protagonista volvimos a ascender a primera división, pero como dicen, hubo cicatrices porque ahí se me fue, hicieron una operación de ligamento cruzado en ese momento también, que me lesioné y gracias a Dios pues se volvió y se logró mantener el equipo en primera división. Entonces, pero digo, tengo ambos equipos que gracias a Dios gané, pude hacer las cosas bien y las satisfacciones que te quedan es que siempre intentaste dar lo mejor de ti en cada una de las situaciones. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sabés que hoy está más de moda el delantero que marca, que busca, que presiona, en aquel momento no era tanto, pero vos eras un precursor y metías, metías. Te voy a decir así, te voy a decir así, partido San Lorenzo y de vuelta el tipo pasa y nos expulsan un hombre. El bambino dice, Eduardo, dígame, profesor, ¿quieres jugar? Sí, por supuesto. Siga a Basualdo y lo miro a Basualdo, Basualdo andaba combustible de Fórmula 1 por el aire en la... Y pasa, y va de vuelta. A él, sí, y me dice, si quieres jugar, sí, ya lo sé. Le digo, a él, le digo, y a Basualdo lo empecé a seguir. Porque yo tenía que marcar al cinco, evitar la salida del cinco, que no fuera clara, o generar el balón dividido con los centrales. Entonces, yo tenía claro el compromiso de marcar y que también en aquel momento, te voy a decir así, cuando llegué, cuando llegué, estaba Juan Pablo Ángel, llegando, estaba... Claro, sí. Estaba... Un hincha de River me dice que un bien le metiste al ratón allá, ¿es verdad? Sí, le hice una... una... esguince de costilla. Era duro. Era duro. fue que saltamos en cancha y se anoró en su balón arriba. Había que chocar con vos. Y nosotros... Y sigue... Se golpeó la espalda y ahí se fracturó la costilla, desgraciadamente. Pero no fue que yo abrí los codos, ni nada. Y me expulsaron a esa fecha, te cuento. Bueno. Pero me expulsaron ese partido. Pero si tú... Por eso te digo, si tú... Tampoco digas que allá la era dulce. Allá la era... Claro, claro. Te me pones como que fuera dulce. No, 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 tampoco. No. Oh, por Dios, de él, lo que era Ascenso, el otro, el paraguayo, y quiera Dios. Pero... Son cositas que la sabe vivir uno en el fútbol y todo también. El alto nivel de competencia, por eso te digo, porque vaya... Cuando iba de visita, la gente... Y creo que me... Algo que me gustó fue alimentarme de la crítica de la hinchada. La hinchada contraria siempre que yo salía a entrar en calor y los veía así y decía... Eso me servía. Y eso te levantaba. Eduardo, eso me servía. Te agradecemos, te despedimos. No, por supuesto, un placer. Un verdadero placer hablar con vos y completame la canción. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Es el hermano de ti. No, gracias a la gente de San Lorenzo. Saludos a Darío Bombini, que es un amigazo bárbaro, siempre está trabajando ahí en la institución con jugadores, representantes ahora, y éxitos para todos. Abrazo grande. y ya lo ve. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Y ya lo ve.